Sí, nosotros tenemos, como todos, siempre es años hídricos mejores y peores, pero tenemos que tener en cuenta que por ahí viene una sucesión de años, como nos ha pasado, con poca agua, a lo cual tomamos de una napa, que esas fuentes las vamos agotando, y nos ha pasado ya este último año, que si Dios quiere van a haber recargas, a los cuales hemos estado al límite. Tenemos una planta que tiene una limitación, 2,5 metros cúbicos segundos, más otra serie de perforaciones, en total 104 en San Juan, de las cuales 60 están en la zona del Gran San Juan. En algunas de ellas colapsaron, entonces nos vimos ante un poco control del agua, muy al extremo, por eso todas estas experiencias son buenas. A ver, convengamos que hay fondos que han venido y se han estado desarrollando proyectos de distinto tipo, ya sea por Enosa o por recursos hídricos. Por recursos hídricos teníamos todo el Gran Tulum, que se empieza a reanudar, y también Tambillo. Y por obras de cloaca teníamos cinco sectores, donde está terminar con la planta del Cerrillo, hacer el colector que llega a la misma, ampliarlo, porque en realidad estaba hecho, y todos los sectores de las distintas empresas. Estos se han reanudado, algunos se han seguido, con el esfuerzo del gobierno de la provincia. En eso este gobernador puso mucha energía en los fondos que habían, destinarlos a las obras. Muchas de esas obras se han continuado, a tal punto que Nación, en cuanto a obras de Lenosa, por ejemplo, nos apoya en tres sectores. Los otros tres los ha terminado San Juan con energía propia. Eso es lo que... De las obras de mayor envergadura son estas que mencionamos, y las otras se han ido haciendo, en la medida que se pueda, todas las obras. ¿Avanza de obras de cloaca? Obras de cloaca son las que te cuento, son las que vienen por parte de Lenosa, de los programas de Lenosa. Y de ellas... Ahí está Rawson, Pocito... Ahí está Rawson, la parte, digamos, sur de Rawson, la parte norte de Pocito. Todas esas obras se estaban terminando, algunos sectores ya están en el... Unos terminados, por ejemplo, Bilbao, Borrego, Menín, terminaron en su sector. Otros están a punto de terminar, Federico está en un 70% detalladamente, y que ese es uno que se sigue ahora con el apoyo de Lenosa. Ingeniero, hay varias denuncias de departamentos alejados, Valle Fértil, Calingasta, principalmente por falta de agua, durante un transcurso de varias horas, principalmente en la noche. ¿Cuál es la explicación para esto? En realidad hay una falta de agua, por lo cual este programa y lo que se está realizando. Son cosas que no se pueden... Que hemos... Hemos tenido, en el caso del Valle, y se ha ido solucionando. El Valle en un 80% tiene agua o más. Es la parte alta la que tiene por horas por la falta de agua, de los cuales se están estudiando distintas alternativas y se han hecho proyectos para cubrir todo el Valle. Eso hoy se está haciendo y en estos días van a haber una respuesta de todo. Y eso es por una sequía propia. ¿Qué aceptación tiene hasta el momento el plan de pago, presidente, esta posibilidad de ponerse al día? Muy bueno. Y en cuanto a todos estos recursos que están llegando, se van a destinar en hacer perforaciones nuevas.